En Infórmate en 60 segundos, te ofrecemos la forma más rápida y eficiente de mantenerte al tanto de las noticias más importantes. El presidente Luis Abinader lideró la presentación de los logros alcanzados por el programa Burocracia Cero. En tan solo dos años y medio de su implementación, ha logrado reducir los tiempos de respuesta en trámites. Con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Turismo David Collado y la CEO de Aerodom Mónica Infante, se inauguró Connect New World, que se ha convertido en el escenario para tomar decisiones estratégicas en materia de aviación. El INAVIE inició la distribución de los útiles escolares correspondientes al próximo año escolar, adelantándose cuatro meses a la fecha habitual. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.br. ¡Hasta luego!